Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del Motorola Moto G Pure Pues bueno vamos a checar primeramente en que calidad lo vamos a jugar Vamos a ir a pantalla y vemos que lo vamos a jugar en una calidad estándar FPS altos y solamente hasta ahí A ver aclaro, del principio viene calidad estándar normal Nosotros lo vamos a subir a ultra, ya probé todas las calidades y la que mejor la siente es suave Estándar para jugar en clasificatoria si le cuesta trabajo Pero para jugar en solo, que en este caso voy a jugar en solo porque pues ya es noche Por eso estoy hablando más bajito Le sienta muy bien esta calidad, así es que lo vamos a probar con esa calidad Entonces nos vamos a ir a la partida de una vez Bueno, la calamos primeramente aquí en el lobby Y vemos que en esta calidad no se la guía nada A ver, no nos vamos a poner muy exigentes con este celular Que sabemos que es un celular de 8, 790 pesos Que fue lo que me costó a mí, 790 Me imagino que en tu caso pudo haber sido igual Si lo compraste de segunda mano Eso es lo que costaba nuevo porque estaba en oferta Y pues vamos a juzgarlo Depende de lo que nos costó Entonces por lo que nos costó poder jugar aquí Obviamente la sensibilidad es muy mala Hay que subirle el DPI En este caso no lo tengo subido Pero sí hay que ser como que muy diestros O sea, estar juegue y juegue y juegue Para que te acostumbres a la sensibilidad del juego Y a los trabones Porque sí tiene ciertas trabas Ciertas ligeras trabas Y pues obviamente es un celular de 800 pesos Que te está corriendo el free Tampoco es que te esté dejando tirado Tampoco es que no te funcione Pues la verdad es que funciona bien Para, digo, los 800 pesos O máximo 1500 pesos Que cuesta esto originalmente Entonces a mí se me hace muy buen artículo Y pues vamos a caer Entonces voy a narrar casi la partida Porque no creo hacernos mucha skill ¿Cuál es la ventaja que sí le veo a este celular? La ventaja es que levanta la mira muy rápido En eso sí noté que la mira la levanta rápido Vamos a ver si hay gente Si tuviera una mejor sensibilidad La verdad Bueno y soportar un poquito más los gráficos Sería un celular buenísimo para jugar free Pero sabemos que no No podemos pedir más Bueno Acá ahí nos tocaron botsitos Si me deja el like desbotsito No, no me dejó el like creo O si era botsito A lo mejor si era botsito amigos Vamos a llevarnos arma de corta Uy No, ese no era botsito Pues bueno amigos Ya nos venimos a otra partidita Porque la anterior pues nos mataron muy rápido Esta vez no me voy a confiar En si hay o no hay botsitos Vamos a jugar tal como nos dice Estamos jugando en clasificatoria VR clasificatoria Y ya le quité el vaso que tenía ahí Para poner el celular Para poderlo tener en la mano Y poder jugar bien Ok, vemos que no hay lag La sensibilidad es lo único malo de este celular La sensibilidad es cuestión de que te acostumbres Si tú vienes de un iPhone Pues no te... No, no puede ser No puede ser que tengamos tan mala suerte Nos vinimos a una clasificatoria Nos vinimos a una clasificatoria Porque la verdad Me estaba en mati mate Y eso es no por culpa del celular Sino porque o caía tarde O este... Pues me estoy acostumbrando al celular Pero el chiste es A traerle la prueba de rendimiento Así es que para que ustedes vean Movimiento, batalla Ya vimos que en clasificatoria No se laggea No se laggea Les digo que es lo que tiene este celular Que si levanta la mira rápido No se si en botsitos No se ve que no Es que no tengo todos los aspectos descargados Pero vemos que la movilidad es buena A ver el celular se juega bien A lo mejor puede ser que tú estés detectando Mucho mejor el juego Que lo que yo lo estoy detectando Que yo soy del único que me quejo Es de la sensibilidad Y si de repente se empieza como que a calentar En esta parte de aquí Y una vez que se calienta Pues si empiezan como que las trabas Ahí te recomiendo que para que puedas jugar en estándar Tal como lo estoy haciendo yo Y que no te den nada de lag ni desfase Es que juegues este con ventilador Ok Ahorita de todo modo Si tú vas a usarlo para clasificatoria De verdad es una chulada Y si le subes el DPI Pues más te va a servir Ok Ahí está la prueba de que no son botsitos Y estoy de acuerdo Y estoy de acuerdo que en clasificatoria Puede ser que se te laggeo un poquito más Si tú sientes un poco de laggeo Pues es cuestión de bajarlo a suave Y jugarlo en suave Pero este Pues la prueba de rendimiento La está pasando muy bien Les prometo traer un próximo video Después de este Donde ya yo Lo que pasa es que vengo de jugar de iPhone Y pues en los iPhone La sensibilidad es rapidísima Entonces necesito acostumbrarme a jugar en este celular Una vez que me acostumbre Y les voy a traer buenas partidas Ahorita pues Están viendo que ando muy muy manco O sea de por si soy manco Pero ahora estoy más manco todavía Y luego pues por la hora Tengo el micrófono aquí al lado Tengo el micrófono para poder hablar Recuerden que voy a traer pruebas de rendimiento Donde ya no hablo Y solamente juego Que es en el canal secundario Te invito a que te pasas Y te unas allá Ya tenemos más varios videos El canal se llama eSuite O sea igual que Suite Nada más con la i Ok De todos modos seguimos traiendo la prueba de rendimiento Y como les digo Les voy a traer una prueba de rendimiento Donde les pruebe Este ya jugando y no Este me lo va a hacer imposible Primera sangre Pues no se la guía amigos Y menos para jugar clase Este duelo de escuadras Ya se quitaría Vamos por acá Asesinato doble Acabece si parece Bursito No Nombrando pero bien manco Manco, manco, manco Disculpen, disculpen Les prometo ponerme a jugar en este celular Para acostumbrarme a su sensibilidad Ese es el problema La sensibilidad Y luego aparte Como esta es una cuenta nueva ¿Por qué una cuenta nueva? Porque hice una cuenta Esta no es mi cuenta principal Ustedes saben que la mía dice Suite 90K Este es Suite Prueba Es para estar probando los celulares A esta es la que siempre voy a abrir En todos los celulares Que vaya comprando Y que vaya haciendo la prueba de rendimiento No hombre no se puso No se me puso De verdad que estoy manquísimo Pero ustedes Ustedes pueden ver que no hay nada de lag amigos Me está sorprendiendo mucho Para la prueba de rendimiento De verdad funciona muy bien Y si te lo recomiendo Si tu preguntas Te lo recomiendas Para jugar Free Fire Si Siempre y cuando no vengas de un iPhone Porque si vas a sentir la diferencia Y si vas a sentir feo Pero Vas a notar que Inclusive se levanta más rápido La mira en estos celulares Que en los iPhone Estos se sienten como si estuvieran Hackeados Como si tuvieran hacks No te recomiendo que les pongan hacks Ese ya es a tu consideración Pero Este pues sabemos que es más fácil Instalar hacks en este tipo de celulares Pues aquí en mi reloj Tengo aproximadamente 20 minutos de prueba O sea es decir Jugando con este celular Y pues Te repito Nada de lag Nada de lag Ni de problemas Ni nada Así es que Yo creo que funciona A ver Creo que funciona mucho mejor Que muchos celulares De los que hemos probado Aquí de gama alta Hemos probado El Samsung A22 El Realme 9i Y este Motorola Super básico Super sencillo Y super barato Se me hace que juega Al mismo nivel Que es O sea Ni mejor Ni peor Parece que cuestan Lo mismo Ok Vemos que no hay nada De lag ¿Dónde están? No los veo No No Se ponen las paredes Bien rápido Como ven Ahí es cuestión De acostumbrarse Igual En este celular Nada más eso Pero miren Qué padre Se juega Ahí me quería Acordar Pues cuál Sí Vamos a ver Que tienen No soy buena Con la de dos tiros Necesito empezar Para practicar También Bien 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 amigos Nada de lag Nada 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 de lag Me sorprende muchísimo Este celular Me gusta mucho Porque aparte Es una pantallota Este Está muy grande La pantalla Entonces te deja ver bien El brillo Creo que es aceptable Miren hasta donde lo tengo Y recuerden que Ustedes ven así Y aparte pues tengo Encendida la luz Más bien O sea le baja El brillo O sea pues El nivel El brillo De la pantalla Si tú no juegas Con luz prendida Para los tutoriales Se va a ver Mucho mejor Miren Nada de lag Yo creo que es cuestión De que Uy Ay es que Que feas armas Tengo Estos ya son bots Creo que si son bots Tengo Donde está este compa Uy está acá Vamos a ver si no nos baja Uy me lo ganaron Vieron Nada de lag amigos Nada de lag Pues hasta aquí Les voy a dejar La prueba de rendimiento Estoy de acuerdo Que les debo Un próximo video En este celular Les debo un próximo video De prueba de rendimiento Jugando Clasificatoria Que es lo que a nosotros Nos gusta jugar Clasificatoria Para forzar el celular Al máximo Porque hay más gráficos Porque se puede laggear más Pero lo vamos a dejar Para un próximo video Y si Les voy a traer Si Me voy a poner A practicar Para poder llegar Más fluido Y poderle sacar Unas buenas partiditas Como quiera Voy a empezar A poner videos También en el canal Secundario De este celular Y si a ti te interesa Que te siga trayendo Pruebas de rendimiento De este celular O alguna otra cosa Referente Al Moto G Pure Dime Déjamelo en la cajita De comentarios Y voy a tratar De hacer un video Depende Que es lo que ustedes Me pidan Y pues Eso sería todo Con el video de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Nos vemos Para la próxima Bye Bye Bye